Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiaron los remordimientos Fui dictador y el no dejar de ir Debió haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andando diciendo por la calle Que solo le desfiel al viento Y el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día deja por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh A darle vida a lo que estaba mal La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, oh, oh Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras me van a caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Te las creo Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andame diciendo por la calle Que solo le desfiel al viento Y el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de a por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a algo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sin un vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón fusiona sin latidos Cómo te atreves a volver Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver